¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Ahora veamos la pronunciación figurada. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿What do you? ¿What do you wanna? ¿What do you wanna do? ¡Excellent! ¿Once más? ¿What do? ¿What do you? ¿What do you wanna? What do you want to do? Entonces, ¿cómo se dice qué quieres hacer? Great! What do you want to do? ¿Y esto quiere decir? Great job! ¿Qué quieres hacer? Bye! Take care!